Amigos de Starapentur, de nuevo aquí, estamos Mark y yo, José, bueno, sí que está, pero se ha negado a salir, se ha negado a salir, ya sabéis que está cabreado con depende de qué personas, y dice que no sale, pero lo tenemos de voz en off, saluda a José, di algo. Hola amigos de Starapentur, voz en off soy yo, exacto, y la voz en off también está. Perdón, perdón. Ahora me viene hostia a ver quién es la voz en off. Perdón, perdón, le estoy usurpando el puesto a la voz en off. Exacto. Hoy para complicarlo más, yo tampoco sé de qué hablaremos, el que sabe algo es el más, ¿no? Ah, pues tampoco, habíamos hablado algo antes. Bueno, yo con el sí que había hablado. Vamos a hablar de motos, vamos a intentar hablar de motos hoy un poco. Sí, intentarlo, no lo conseguimos nunca porque acabamos hablando de gilipollas, pero bueno. Hombre, desde luego el otro día de motos poco. Una cosa, a ver, yo entiendo que José esté cabreado, porque hay algún gili que dice unas cosas muy ofensivas, pero hay muchísima, muchísima. Es fácil calentarlo. Muchísima, ya lo sé. Pero hay muchísima. Perdona, perdona, perdona. No, no, no. Calentarme. Hay comentarios que... No, 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 no. Yo tengo mucha paciencia, según muchos. Lo que pasa es que no soporto, bueno, el que me conoce, los gilipollas. Paciencia sí, pero va por dentro. Bueno, ya. Va sin puño. Sí, sí. Tiene una paciencia disfrazada. Sí, sí. No, 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 no. Pero a ver, a ver, hay una cosa. Hombre, es verdad que llevas un huevo de años casado. ¿Has compitido aquí o qué hago yo? Imagínate que tengo paciencia. No, no, pero sí que, sí que, es verdad que he de reconocer que, además, me ha llamado, o sea, he flipado, ¿eh? Ha salido este vídeo, tío. Me ha llamado muchos ángulos. Gente, incluso WhatsApp de gente que ni conozco y he flipado. O sea, he flipado, he flipado. He flipado que, la verdad que, hostia, me he quedado un poco, digo, coño. Con lo cual, yo creo que por esta gente que sí que es maja y por otra cosa, que es que estoy sin beber y sin comer, tienes que venirte aquí. ¿Quieres beber? Hay una cosita. Saca. ¿Ya? Sí, sí. A ver, ¿quieres? Ah, coño, espérate, espérate. Ya, pira. Sácalo, perdón. No pienso enseñarlo hasta que vengas. Y la persona que nos ha dado esto y la bodega que nos ha dado esto, se merecen que lo digas. ¿Quién es? Te acabo de joder. Ah. Ah, has ido a comer con él. Sí, señor. Cabrón, hoy. Con lo cual, si quieres que enseñe esto y se lo merece, tienes que ir. Xavi. Xavi. Tú mismo, ¿qué haces? ¿Y traigo pa' comer? ¿Y traigo pa' comer? No, no, es que si nos tido... ¡Hombre, qué paga, coño! Muchas gracias. Muchas gracias. Uno cabrón a un comentario ha dicho. A José se le ponéis la alfalfa. La alfalfa seguro que está bien. Pues traen alfalfa. Y vamos a enseñar. Lo que no saben es que la alfalfa normalmente la pone él. Sí, ya, ya. Hoy la he traído yo. Ponle algo a la piraña que se no nos sale. Qué cabrón. Pa' tío, vente pa' acá. Soy el sommelier y el... Pero vente ya, coño, no te hagas de robar. Venga, sal ya. Vente a por la... ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Eh, eh, eh! ¿A que no salgo? No, no. Eh. Ya estamos. Mierdas las justas. Por la gente que te ha escrito y te ha hecho cosas chulas. No, no, no. Y la gente que lo pasa bien. Es que no me he ido por eso, eh. A casa. Vente pa' acá. No me he ido a casa por eso. Vente pa' acá. Que se calenta. Hay mucha, mucha gente que... ¡Que se calenta! ¡Que se calenta! ¡Esto, esto se calenta! ¡Vamos por aquí! ¡Hala, pasa! ¡Venga! A ver, a ver. Esto iba en serio, que no quería salir, ¿eh? No pensé que era un montaje. No, no. Va a parecer paripé. No, no, no. No es ningún paripé. Trate la tortilla de cristal. Además, no hay ninguna peli de pajares sin exceso. Exacto. Ah, sí. Hay una máquina baja. ¡Hostia! Pues mira, esto va muy bien maquinado. Eso es cava. Pues un copa de vino. Bueno, es igual. Es cava. ¿No tenemos copas de vino allí? ¿De vino? ¿Son de vino y de cava? De cava. A ver. Yo vi una copa de cava por ahí, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Menos dinero y de todo. Ahora voy a ver si puedo hacer puntería en la voz de off. ¡Hostia! Esto iré cortándolo porque si no va a ser un poco... No, yo lo estoy mirando. Es que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete luces a las que puedo dar. Ocho. Bueno. Meternos en el ventilador. Venga, va. ¿Y en la pista qué? Apunta a la cove. Espérate, coño. La pista es eso, ¿eh? No, en la pista es la alfalfa. Eso, la alfalfa. Coño, que se está viendo. Apunta a la cove. Yo lo he visto. No que es chinaca y se rompe. ¡Ah, lo tenía buena palabra! ¡Lo tenía buena palabra! A ver, para vosotros. ¿Qué no lo he visto? Su, toma. ¿Con palillos? Gentileza de nuestro amigo Campi de los 3,75. Sí, señor. ¿Y la voz en off no veo o qué? ¿Eh? No, no, no. ¿Tiene copa? Que si no, me pongo serio. Te lo digo otra tacita. A ver. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hago el reveal? Sí. Tenemos un amigo, Xavi, de XF Moto, en San San Antonio de la Noya, que cada vez que vamos... San San Antonio de la Noya, ya sabéis que es la cuna del cava, pues nos brinda con cava allí en su taller. Y hoy, sabía que grabábamos y nos ha dado esta botella de cava, gentileza de él y gentileza del Sallé Cripta. Un Sallé que antes tenía otro nombre, lo han renovado y hace unos vinos y unos cabas estupendos y nos han dado esta botella de cava para que hoy hagamos el programa. Así que, Xavi y la gente de Cripta, gracias, tíos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrirlo y probarlo. Ya me habéis liado. Como siempre. Ya me habéis liado. Me dejo liar rápido. Y a partir de aquí, cuidado... Mentirador, ¿me vas a mentirador? A ver que rompemos. No, rompo nada. A ver, dale, dale. No rompo nada, igual. No le des una come que es china y... Se lo reparo yo. Ya, pero es china y se rompen las come, ¿eh? A ver, a ver, a ver, dale, dale, dale. Cuyons. Toma. ¡Hostia, el chasis doblado! Si es que... Bueno, y a partir de ahora yo me voy a callar, porque va a ser Marquez que... Yo no tengo ni puta idea de qué vamos a hablar hoy. A ver, Marquez. Vamos a hablar de inventos, de modificaciones que hacen la gente en las motos. Uy. Para transformar tu mototrail en una moto en duro. ¿En una qué? ¿En una moto en duro o en una moto super mega adventure que lleva dos millones de cosas? Vale, accesorios y... Sí, un poco de todo. Un poco de todo. Va, mira. Vale, me parece bien. Venga, ¿dónde quieres empezar? Porque la gente pone sí o sí. Aquí falta la cubitera, ¿eh? Ya, pero no hay. Bueno, yo tampoco he preparado nada porque no... Tampoco os va a durar mucho. Conociéndose. Bueno. Sí, también. Por Xavi y la gente de Kirta. Va, salud. Sí. No, no. ¿Eh? Bueno. Y por toda la gente, tío. Y por todos vosotros, tío. De verdad. Por toda la gente. Hemos flipado con la avalancha de Kirta. Bueno, por eso, el chaval, tienes que mirarlo. Bueno, ya lo he mirado. Me lo has dicho tú y tú. Pide, bueno, si puede llamar nuestras carcas y tal. Para enviárselas a la pantalla. Bueno, date por leído. Date por leído. Sí, sí. Voy a verlo, que no me ha dado tiempo. Sí, sí, sí. Tenemos también un amigo. Esta gestión la va a hacer. Un argentino que quiere venir a Marruecos y uno de Chile que quiere venir a Marruecos. Pues por todos estos. Por todos estos. Por todos estos. Salud. Vale. Pues nada, dispara, marca. Ya, por donde quieres empezar. Porque yo no he dado la idea, pero ahí me he quedado. Está buenísimo. Está buenísimo. Empezamos a hacer la idea y ya te has quedado. Sí. Empezamos por el terrible debate. Normalmente no preparamos nada. Pero será hasta peor. ¿Para mano abierto o para mano cerrado? No, no, no. No empezamos a algo mal. No hacemos ya peor, ¿no? Bueno, inventos de alforjas. ¿Eh? Gente que se hace inventos para no comprar maletas o llevar herramientas. ¿Inventos para no pagar? Hay muchos. Y inventos de Aliexpress, más todavía. Sí, sí. Bueno. Lo que hayamos hablado. ¿Vale? ¿Por qué se preparan las motos? ¿Por qué la prepara? ¿Por qué hace preparaciones? Pues tanto profesionales como particulares. ¿Vale? Entonces, pues por un motivo. Unos es simplemente por estética y porque mola. Y otros verdaderamente son preparaciones que das ahí en el clavo. Yo algunas las entiendo perfectamente. Otras creo que es un ejercicio de postureo. De que molo más, la moto mola más y no sirve absolutamente para nada. O a la persona no le sirve para nada. Pero tampoco está mal, ¿eh? El postureo. Si tú te gusta. No, no, no. Bien, bien. Claro, porque el postureo es ponerle también unas calcas, te pueden decir. Sí, por lo que has contado. Por eso. Entonces, claro. Llevar unas llantas de color anonizadas. Correcto. Y al cabo, hostia. Pues si el género femenino se caracteriza por el postureo, que si bolsos, que si tal, que si. Más que los tíos a la hora de ir a comprar y tal. Ya te estás metido en un jardín. Por norma general. Joder, se puede decir nada. Me cago en... Yo que me lo compro en bolsa, ¿no lo puedo? Sí, por norma general. Sí, pero no te he visto nunca. O sea, no conozco a ninguno de todos los que sois vosotros que esto haya... Uy, uy, uy. Pero cuando voy... Yo tengo dos niñas, ¿eh? Y tengo una mujer. Cuando vamos a comprar, lo veo. Pues lo mismo. Pues nosotros somos iguales con las motos. O peor. O peor. O peor. Luego habrá quien es igual, pues el tema de navegación. Y el que haga escalada. Y cada uno con sus cositas. Entonces, el postureo. Con permiso. Yo sé de uno que no sale con una camiseta y pantalón de motocross de enduro a juego. Tú. Vamos. Yo que soy un charnego que llevo una década de color y... Ah, vale, vale. Que yo no salgo desconjuntado, ¿no? Sí, exacto. No me verás a mí desconjuntado con la camisa por fuera en la vida. En la vida. Por eso te digo que al final... Bueno, es que a mí se me sale. El postureo y tal. Lo que no es entendible... Yo quizás vas por ahí. ¿Vale? Lo que no es entendible es cuando te viene un cliente al taller y le dices que tiene que poner un neumático X o pon estas pastillas o cojines de dirección, ¿vale? O métele esta bomba de freno y, hostia, es que voy mal cuando se ha dejado... Voy mal, pero... 750 euros, pues... Llevan hasta los gallumbos de la marca de la moto. Claro. Todo el pan rápido. Yo, normalmente, los que llevan los gallumbos de la marca de la moto suelen ser de gastar. Bueno, bueno, bueno. Hay de todo. Pero alguno de... Tienes que cambiar las pastillas... Uno lleva los gallumbos y la camisa y tal de Aliexpress de la marca. Y alguno, claro. Alguno de... Tienes que cambiar las pastillas... Hostia, no, pastillas no. Pero ponme estas manitas de Aliexpress que me van a dar un montón. Claro. Eso sí que es... Pues eso puede ser criticable. No, criticable tampoco. Simplemente que yo no lo entiendo. No, no, pero puede ser criticable. Bueno, pero vamos a ver. ¿Cómo no vas a ponerle...? ¿Cómo vas a salir sin tacos? ¿Para qué le vas a poner manitas si no vas a frenar? Es criticable. ¿Cómo vas a salir sin tacos? Si haces una salida mañana con un grupo de... ¿Cómo vas a salir sin tacos? Y has estado toda la semana esperando... Sin tacos no es... ¿Qué? Acabas de un hijo de puta. ¿Vale? Pero sin tacos. ¿Y sin tacos? ¿Vale? Y te acabas de dejar un pastizal en... Yo qué sé... En cambiar el aro de color de la llanta. Sí, sí. Que eso es carísimo. Y en un juego de carcas, de adhesivos. Y una careta. Y en un montón de... Y en la tapa de aluminio del cárter del motor. Que le va a hacer lo mismo. ¿Entiendes? Entonces dices, hostia. Pues eso es lo que yo digo que eso a lo mejor es criticable. Pero luego el postureo. Y que a todos nos gusta tener la moto bonita. ¿Cuántas veces hemos dicho? Hostia, ¿para qué te has comprado? No puedes llegar a tenerlo, ¿eh? Una CRF y tal. Si has dejado el motocross. Es igual. Para tenerla en el parking. Que sí, José. ¿Vale? O para tenerla abajo de casa. Solo abajo. Yo no iba por ahí. Y dices, hostia. Porque la quieres tener. Yo no iba por ahí. Yo digo que... Bueno, ¿qué te estoy diciendo? Me acerco más a la primero. Lo que decía Marco. Lo que hacías tú como argumento. Es decir, ostras. Antes de invertir en mejorar la moto, para que la moto vea bien, se lo gastan en chuminadas. Que no sirve en nada. Eso sí, en la foto sale muy guapo. Sí. Y a lo mejor resulta que, hostia. De luego vas de puto culo en la moto. Lo que hacemos es el balado. ¿Qué es lo primero que invertiríamos nosotros en una moto? Lo primero, lo primero, lo primero. Neumático. Suspensiones. Suspensión. Neumático, pero es que no... Pero no, neumático. No, no, no. No, no, no. Neumático ya te trae. Y decir, neumático, cuando estamos saliendo con la COBE, con el neumático en tu mundo chapestes, y va la moto que flipa... Vale, ahora pregunto yo. ¿Qué vas a hacer en la COBE antes? ¿Neumático o suspensiones? ¿A esta? Bueno, a la moto que le haga falta. ¿A esta? A la moto que le haga falta. A esta. Pero es que la gran mayoría de motos que hemos detectado siempre que flojea primero. Suspensión. Suspensión. Vale, y resulta que es lo último que la gente se gasta. Pero bueno, que lo primero que cambias es neumáticos. Pero esto está cambiando. Es que sí, esto está cambiando. Porque ahí me ha dicho todo el mundo que aprende con nosotros y tal. Por eso he vuelto. ¿Vale? Que aprende un montón. No, no. Es que fliparías con los mensajes que he visto, ¿eh, tío? O sea, la verdad que... Ole. Esto va por mis seguidores. ¿Los hitters? ¿Esos? O sea, lo segundo es lo que se gasta la gente. No lo que se debería gastar. Lo segundo es lo que se gasta la gente. Aparte de la estética, ¿qué es? Escape. El escape, ¿no? Lo primero. Un escape para que suene gorda y haga ruido. Sí, pero claro, aquí entramos ahora, que en la época nuestra era el tema del escape para que suene gorda y ruido y tal. Pero es que ahora empieza a ser un poquito obligado en según qué motos. Cuidado. Yo hablo del silenciador. La gente se compra una crapo de 20,700 pavos solo a la cola. Cuando resulta que lo que realmente hace que mejore a veces la moto es la cola. Es la cola. Es la línea, por lo que hemos dicho siempre, muchas motos vienen capadas. O sea, Jordi. Ahí en el vídeo. Sí. Joder, tío. La gente no nos va a hablar, tío. Las motos vienen muy capadas para pasar las homologaciones y quitando el catalizador, que ya alguno me dirá, pues esto no es legal. Tiene todo lo que tú quieras. Pero al final es como mejoras muchas veces. Y por la montaña muchas veces tampoco lo es. Y aquí estamos. Exacto. ¿Vale? Hay motos que se nota más y motos que se nota menos. Pero en todas se nota. En todas. Hasta las que no. La TNG, por ejemplo. Nosotros probamos la moto de Xavi, sin el catalizador, y dijimos, huelda, ¿cómo esta moto, tío? ¿Qué respuesta tiene abajo? ¿Qué no tiene la respuesta? Una rabia, una rabia. Una castaña al primer golpe de gas. Sí, sí. Y eso es porque estás liberando, liberando la salida de gases. ¿Hace falta ponerle una cola a Xindebe Killer? No, no hace falta. No hace falta que snacken a poquitos. Como liberas después de las habichuelas. Habichuelas. ¿Vale? La voz de novia está pensando. Sí. Habichuelas. Sabes lo que es. Habichuelas. Y sabes lo que ocurre cuando liberas a las habichuelas, ¿no? Cuidado con lo que vas a decir. Sí, sí, no, no. Recorta, recorta. Estoy cogiendo carrerilla. Recorta, recorta, recorta. Pues eso. Yo tampoco lo entiendo eso. O sea, no le veo ningún sentido gastarse eso. Como no le veo ningún sentido ponerle luces por todos lados, barras, como si fuera una moto más aventurera. La pregunta es, ¿vas a hacer off-road de noche? No, pero un protector de faro sí, ¿eh? Pero eso es para otro motivo. Eso es por las piedras. Sí, sí. Cuando vas detrás de alguien, y especialmente si es detrás de este señor, que es una metalladora de piedras, ya estamos. No, un protector de faro, sí que lo entiendo, que te ahorra romperte un faro, y un faro hoy en día vale un pastizal. El de la Tenerife, que lo va a 700, 800 pavos, tío. Yo lo rompí. Y ahora, perdón, volviendo al escape, ¿cambiando línea de escape completa no hay que tocar inyección y...? Depende. Depende. Hoy en día... ¿Y algunas motos según los escapes que lo montas y tiras? Y ya gana en... Los motores de inyección, todos estos motores actuales, llevan tanto sensor, ¿vale? Que el motor, al final, cuando tú lo pones en marcha, las informaciones que da la centralita, ¿vale? Es la que te va... Fíjate, creo que una moto, por ejemplo, la SH125, tan sencilla como había tantas y tal... Yo recuerdo el primer cursillo donde hace... Allá por... Hace 25, 30 años... Bueno, no, 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 no. Cuando había las copias... ¿Ese ha sido 25 o 20? ¿20 años? 2005. Empezaron en... En el 4. 4. En el 3. No, inyección... 4. Sí, correcto, correcto. 4, 4. Pues esto, hace un chorro de años. Hostia, la explicación técnica había... Tú cuando cambiabas el filtro de aire, había que poner un filtro, ponerla en marcha y dejarla 10 minutos... 10 minutos. Para que se ajustara de problema. Yo no sé si se lo inventó el ingeniero. Estos son cosas que te explican en los cursillos. ¿Vale? Porque la centralita... Claro, tú imagínate, esa moto está funcionando con un filtro de aire tapado. Y la moto va. ¿Vale? Poco a poco se va ensuciando y se va acondicionando. Se va acondicionando. Es aquello que como meter el este en el fuego, el este ardiendo, o poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿no? O sea, pues se va... Cuando tú quitas ese filtro de tapón, pones un filtro abierto, hostia, esa moto va a trabajar diferente. Le entra mucho más aire y tal. Tú no tocabas nada en un scooter de estos. Al final se acababa ajustando. Decían que había que... Se montaban, las motos funcionaban y ya está. Había que dejar un rato para que la centralita reprogramara. Y claro, los valores que le está dando. La de esto del... La sonda. El de aire. El de la emisión. ¿Vale? Pues con los de la sonda lambda. Cada vez lleva más sensores. Pues al final un motor electrónico de estos hoy en día, bueno, una centralita, ya te ajusta la moto. No... Otra cosa es que tú reprogrames una centralita. Que hoy en día ahí... A lo que vas, siempre que reprogrames, va a mejorar. Claro. Y no hay que compensarlo. Antes, ¿os acordáis que cuando era en carburación cambiabas escape y tenías que compensarlo, a lo mejor, con un chicle diferente o algo? Opa, bueno, esto es inyección. Claro. Ahí te caerá. No es este problema. En aquella época, yo recuerdo las FZR de antaño, las CBR, pues claro, cambiabas el S y tal, y era, saca la batería de carburadores, ¿vale? O destapa, y entonces, o sea, algunos que no te daban opción, mete una arandela para subir la aguja, porque no te daban... O no, no venían con el clic. ¿Vale? Había que mandrinar, porque a lo mejor no había chicles, tal, no. Había mejor que mandrinar un poquito. Nunca no sabes ni de qué estás hablando, ¿eh? Bueno, mandrinar, mandrinar era un útil que se... Un chicle es un tornillo con un agujero que se hace el agujero más grande. Exacto. Es el paso del aire o gasolina. Entonces, para mandrinarlo, cuando no había opción, había unos utensilios con una especie de varillas, unas espadillas con diferentes medidas, ¿vale? Que, como eso era latón, era metal, tú le dabas con el escariador y lo ibas dejando grande y tenías unas gargas de chicles para medir el paso que dejabas. Y había, pues, el GSX-R, las motos de Montjuic, las de las 24 horas, motos que corrieran... Y jugabas con el chicle de alta, chocas de baja... Y era un parizón, era un curro. Ponías aquellas de estos de mercurio, que luego los pasaron los... Los vancómetros de mercurio pasaron a... Pues se pulvieron y pasaron a los de relojes. Y todo esto hoy en día se hace por electrónica. O sea, tienes el programa, lo pones, te sale los cuatro carburadores o tres, de la moto que sea, y tú lo regulas con el programa. Entonces, ha cambiado bastante. Ha cambiado todo esto, ha cambiado bastante. Y luego la centralita también, cuando la reprograman, cambia, pues, el encendido, la cantidad... Cambia todo. Entonces, ¿por qué? Es alucinante cómo una centralita puede cambiar el comportamiento de una moto. Totalmente. O sea, hoy en día, coño, fíjate, BMW está limitando con las mismas cilindradas, te está haciendo diferentes motores a base de electrónica. Sí, la siete y medio y la ocho y medio es la misma. Claro. La misma moto. El mismo bloque motor. Cambia la centralita. Lo que manda son las centralitas y la electrónica. Pues hay más cosas, ¿eh? Sí, sí. Pero lo que es el bloque térmico, el escape... El bloque térmico es lo mismo. Pero claro, cani mismo en las carreras. O sea, tiene gente, tiene programadores. Hoy en día, para ser mecánico casi de tipo de carreras y tal, tienes que ser... Electrónico. Un poco informático o electrónico, ¿vale? Porque, claro, están... Entonces, tienes que... Te sacan tu centralita, la descargan, te dan que la moto vaya... Aquello que... Hostia, que da... El analógico, ¿sabes? Es que da como... Es que parece que la moto abajo no... La moto parece que abajo no... Hostia, me tiene y tal... Y ya tú vuelves loco con la carburación, ni cambia el escape, ni es una caja de admisión. No, 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 coge la centralita, te la reprograman... Hostia, la pruebas y es una pasada, entonces... ¿A qué le pregunto? Vale, ¿a qué ocurre? Esto venía a que si cambias el escape, tienes que cambiar centralita, reprogramar... No siempre. No siempre. No siempre. Pero casi siempre que tocas centralita, mejoras, aunque seas un escape de serie. Al final, el fabricante... Ahora, ¿qué ocurre? Ajusta todo para que vaya bien. Esto es un poco que viene la pregunta porque nosotros estamos cambiando la centralita de la Kobe 4,5, ahora hemos pedido una para la 800, ¿por qué? Vale. Pensar que una fábrica muy grande, cuando hace la producción, hace la producción, pues estas motos las produzco para todo el continente europeo, estas van para el continente americano y ya tiene en cuenta las regulaciones anticontaminación, ¿vale? Con la moto sale de fábrica pensada para que funcione bajo estas regulaciones. Estas fábricas, no todas, pero algunas fábricas chinas o algunas fábricas ya no chinas, más pequeñas, no tienen esa capacidad porque eso vale un dineral hacerlo, tener una producción separada. Hacen la misma moto para todo el mundo. Y las motos cuando llegan, vale, esta moto va para Europa, pues ¿qué hacen? Intentan pasar la homologación y como no la pasan, empiezan a apretar por todos lados. Pues cierro un poco el paso de gasolina. Hostia, pues cierro la entrada de aire con un filtro más cerrado. Le pongo un catalizador que cierre hasta que la moto pase a esas emisiones. Un canister que no existe en un modelo y tal, ¿qué es el canister? ¿Y qué afecta a que la moto vaya? Esa que haya pieza de plástico fea que todo haya visto ahí. Si eso le haces a la moto y no tocas nada, la moto no va, está ahogada. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen una centralita para que eso funcione, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando esa moto llega aquí? Que si no le tocas nada, en algunos casos la moto va muy decentemente bien como la 800, o sea, no le pasa nada. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú le quitas todo eso? ¿Qué es lo que quiere hacer la gente? Quitar el catalizador, cambiarlo todo. Que entonces la centralita no está preparada para eso. Y entonces, si le pones la centralita con la que ha sido fabricada la moto, con la que fue diseñada, y la moto va mucho más desahogada. Y esto nos pasó con la 4,5 y ahora veremos si pasa con la 800. No lo sé, lo probaremos. Pero la 4,5 se notaba una barbaridad. Muchísimo. Pero es por ese motivo. No es porque en cualquier moto le cambies la centralita y mejoras. No, sí, puede mejorar un poco, pero no es necesario al 100%. De hecho... Si estás cambiando la centralita, pero llevas un tapón, que llevas un catalizador, que llevas un tapón... No haces nada. No, y al revés, José. Hemos probado motos que les han quitado el catalizador y no han cambiado la centralita, y la moto va de cojones. Y solo quitando el catalizador, la moto se abre un poco abajo. La de Xavi, por ejemplo, dice que se le tocaron mapear, pero la centralita es la de origen. Y la de Óscar igual. Pero, por ejemplo... La KTM. Por ejemplo, en las Cobes, hay Cobes que le has quitado el supresor y la moto apenas con el escape original, que también va más tapado. Y tampoco van. Tampoco van. Ahora hemos probado... Pero también, en el caso de las Cobes, al final está todo... Sí, bueno, es un poquito... Ya viene todo hecho. O sea, si montas el filtro, montas el escape, montas la centralita, va bien. Fíjate que ahora tengo la sensación de que el kit racing, el kit full, el power en la Cove, con un pequeño David Killer, parece que mojara un poco la moto. No la he probado en montaña, la he probado por aquí, porque vamos probando motos de clientes. Puede ser. Y cada una viene... Yo he cambiado solo la centralita, yo solo el filtro de aire, yo le he dado y tal. Y al final, como va bien, es con toda la línea cambiada, ¿eh? En la moto. Por cierto. Pero hace mucho ruido. Algunos que nos han puesto para ir, que se han quitado las Cobes porque van como al puto culo y tal. No es verdad. Se lo han quitado porque han llegado a la noche también. Hombre. ¿Y alguno? Un administrador de esos de un grupo de WhatsApp, del cual me han echado, por decirle lo que pienso. ¿Te han echado al final? Sí, sí. ¿Es el mismo que la otra vez? El mismo que la otra vez. Un tío muy simpático. Se cree muy educado, pero que dice cada floritura que te cae. Es igual. Te han echado el grupo, tío. Que ponen en duda que la cuatro y medio vaya, porque dice que dijimos... A ver, la cuatro y medio, te lo digo por lo que va a pasar ahora, que vamos a prepararla de uno y que tengo muchas ganas de probarlo. Sí. Si algo no hace el chino, es publicidad cañosa. Y es sorprendente. Sí. Pero no. O sea, no veréis ni una imagen de la Kobe 450... Haciendo en duro. Haciendo en duro. Ni trialeras. Ni trialeras. Todos son imágenes de ride. Enchufar de cierto pista rápida. Sí, sí. Y ahí esa moto... Circuito. Es de lo mejor. De lo mejor que he probado. Sí, sí. Tú que dices que... De lo mejor que he probado. Deja ya. Obviate. Hemos quedado... ¡Eh, tú no querías que... No, no, no. Hemos quedado... Hemos quedado que nos olvidamos. Ponme a la pista que me cae. Hostia, como blimpas, tío. No ponías al más justito. Ahora lo tira todo. Hostia, madre mía. Chavi, ya. Está muy buena, ¿eh? Va, no, pues eso. Esa moto es cojonuda para eso. Sí que es verdad que... Llevo a mi casa y ¿de dónde vienes? Sí. No, de grabar. De grabar, sí. De trabajar. Sí que es verdad que esa moto, en las pistas que tenemos aquí, que no son pistas de desierto ni pistas rápidas, ¿qué le ocurre? Quitando el homo negros. Que todas las motos de ride tienen las suspensiones casi de motocross, súper rígidas. ¿Por qué? Coño, porque necesitas aplomo y estabilidad a alta velocidad. Bien, pues vamos a coger una Kobe 4,5 de un cliente, un amiguete que la ha comprado. Un amigo, Jordi. Nuestro amigo Jordi, gracias Jordi, porque nos la vas a dejar. Una que era de las nuestras. Y vamos a modificar totalmente las suspensiones para convertirlo en lo que nosotros queríamos que fuera la Kobe 450, que es una trail ligera. De hecho, está trabajando ya en ello Ricardo. Ricardo de TNT. Así que cuando lo tengamos, lo ponemos y os explicaremos cómo va. Me ha llamado Ricardo. Ha venido a cuento de... Y algún día añadiremos a Ricardo para que venga aquí a explicar cosas. Sí, sí, por eso. Ricardo va a venir un día aquí, un tío que sabe un huevo de suspensiones. Ricardo de TNT. Y conoce a muchísima gente del mundo. Pero lo vendrán todos aquí, que no cabemos. Bueno, ya vendrán algún día, uno a uno. Pues a eso me refería, ¿vale? Que la Kobe, por lo que da cuenta, sí que es verdad que había que modificarle todo eso, pero no porque la moto fuera mala. De hecho, tú te compras una moto en duro. Y ya te la dan con el cajón para cambiarlo todo. Porque algunas ni arrancan, ¿no? O sea, cómo te vienen. La moto... Arranca, arrancan todas. Pero funciona. Información ya veraz, ¿vale? Después de hablar que estuve con Richie. La moto viene con la tasación, con el tarado de motocross. ¿Quién es el tarado del motocross? ¿Quién es el tarado del motocross? En su época... Era este. No, el tarado de suspensiones de acolo. Me costó la tibia, tibia y peroné, ¿vale? Es una horquilla de macerré, C4,5... Tal cual. Fuserada. Pero copiada, pero descaradamente copiada. Y hay un comentario que incluso lleva, es que es mejor calidad, ¿eh? ¿Ah, sí? Lo tiene que confirmar, sí. Alguien le ha dicho que... A ver, yo cuando la desmonté la vi. Que es... La vi calidad. Que es mejor calidad. Y hostia, qué fuerte, tío. Es importante que habláis de horquilla. Que sea tarada para el peso y el tipo de conducción del cliente. Sí, sí, sí. Pero a la margen de eso... A la margen de eso, luego tú siempre la puedes poner más dura, más blanda. Evidentemente, si hay mucha diferencia, los muelles se hacen. Pero cuando una horquilla va dura, va dura para todo el mundo. Y cuando va blanda, va blanda para todo el mundo. Es como una base. Cuando la base es buena, como en el caso de la Covey 4,5, es mejor horquilla, o sea, de construcción de componentes... No. Bueno, la reina de enduro, que es una KTM. La KTM de enduro, bueno, las de este año han cambiado y no sé. Pero hasta ahora, era peor horquilla que es lo que lleva esto. Sí, sí, ya te digo, la horquilla, ahora está trabajando en ella. La tenemos la semana que viene y vamos locos los tres por probarla. Porque yo creo que esta moto, con una horquilla más... Españolizada, españolizada, por decirlo de alguna manera. Porque estábamos acostumbrados, porque no vamos a ir al circuito con esa moto. Y, realmente, la gente que ha comprado mejor la Cove, quitando unos pocos, van a hacer mucho ride y tal. La vas a utilizar un poco para todo. Claro, esta moto te metes en la zona del Ordal y la moto es desagradable. Es desagradable. ¿Joan? Estuvo aquí ayer. ¿Qué edad tiene Joan? ¿Joan? Hostia, José. ¿Joan? ¿60? ¿La vas a cagar? No sé. No, ahora sí. Si es 60... ¿60? ¿61, 62? ¿60? ¿Vale? Le encanta la moto. Sí, sí. Cuando sale aquí del pueblo... Tiene la moto y dice... ¿Vale? Pero le encanta. Ahora que coge pista y camino, está encantado con la moto. Le ha hecho... Manel... Le ha hecho ya un pequeño ajuste y dice que ha ganado un huevo la moto. Solamente aquí el tacto ya se nota. Y que ha mejorado. Entonces, les digo, es seca. Es seca de nueva, de entrada. Es una moto seca. Con suspensión seca. Que es lo que puedes encontrar. Pero la moto es una pasada. Ah, todo esto venía de... Fíjate. ¿De que las hemos vendido? No, 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 no. ¿De que las hemos quitado las motos? No, no, no. Esto lo he sacado luego. De que el chino no engaña. Que la palabra rally... Ah, no. Que sí, que sí. Que es para eso. Claro. O sea, que es una moto de rally. ¿Y eso qué significa? Pues que es una moto casi de competición. Y por ese motivo venía tan capada para pasar la homologación como le pasa a las motos enduro. Esa moto necesita deslimitarse como todas las motos enduro y una vez las deslimitadas... Tampoco tanto. Tampoco tanto. Una moto de enduro no te das una moto a la manzana, ¿eh? Como viene con toda la... ¿Y esta sí? ¿Y esta sí? Esta sí. Esta es medio... Esta la puedes usar tranquilamente. Exacto. Si la moto medio funcionaba. Pero esa es la razón. Y la 800 no llega a ese extremo. Pues la 800 tal como te viene. Para mí es un montón. O sea, va de puta madre. Pero sí que es verdad que tiene un punto, pero muy pequeño un punto que parece que haga un vacío en el momento de abrir gas que tiene un punto brusco. Tú fíjate que la 4,5, la GOV 4,5, las primeras se pide el año en el Dakar llevaban esta suspensión que llevamos nosotros. Sí. Ojo, ¿eh? ¡Ah! Era una suspensión. Gente que estuvo allí, evidentemente, a lo mejor habían cambiado el tarado y tal, pero llevaba esta suspensión. No llevaba una horquilla diferente. No, no, no. Esta, esta. ¿Vale? La moto ideal, pues, para lo que es lo que hablamos. En la arena la moto va de maravilla y en pistas rápidas cuando pega a la hostia la moto va... Y en el 800 ha pasado lo mismo. Mirad las imágenes... Coño, y la tendemos porque yo no puedo tener 6 motos. No, no, claro, evidentemente. ¿Vale? 5, sí. 5, sí, pero 6, ya no. 6, 4, mejor, pero 6, ya no. Joder, es. Y la 800, si os fijáis, la publicidad es la misma. O sea, no llega a ser. Perdona, fíjate que la hemos vendido pero no la hemos dejado muy lejos. No, no, no. Se la ha comprado Jordi porque había bastantes compradores y se la ha... Hay una que está muy cerquita y la seguiremos. Es esta, se la ha quedado Jordi que era que vamos a hacer las pruebas, que no la va a dejar para lo que haga falta y vamos locos los tres por probar la 4,5. Y de aquí a unos meses, cuando toque cambiar, ya veremos... Ya veremos qué motos volveremos a tener. Si repetimos con la 800 o en vista de lo que ocurra con las 4,5 volvemos atrás. Exacto, exacto. A día de hoy no lo sé. Pegamos, que la 4,5 nos la hemos quedado de medio solo porque llegaba la 800 y también la tenemos que probar y hablar de ella, ha sido por eso. No hay otro motivo. Pero volvamos al tema de las homologaciones y preparaciones, lo que decía Aguila Bode Noz de si quitando, cambiando la centralita era necesario. En algunas motos sí, en otras no. Y como dice Mark, en todas mejora algo. lo que sí para mí se nota más en una preparación es quitar el catalizador. Y esto en todas las motos se nota. Sobre todo se nota abajo de todo. Arriba no. El primer golpe de gas, cuido que para las motos le falta, le quitas eso y parece que tengo una patada abajo que entra en todo. Incluso se ponen los conectores al rojo vivo. Sí, sí. Se ponen que yo a París. Si estás parado un semáforo, se ponían a París. ¿No? Ya me pregunto yo, dándole de esto. Vale, dale. No, a lo mejor lo sabe bien de los coches, que no sabe que lo ponga por los comentarios. Ahora con la Euro 5 Plus, a menos las que he visto, llevan dos sondas. Una antes del catalizador y otra después. ¿Qué va a pasar? No lo sé mal. Los coches lo llevan, ¿eh? Sí, por eso. Sí, entonces seguramente si o sí tienes que reprogramar la centralidad, igual le hace lecturas raras y no va. Y se vuelve lo que no va. Es posible, no lo sé mal. Cuando nos llegue... Ya que no sabe, vale, ponga. Cuando nos llegue una Euro 5 Plus y la tengamos que tocar, ya lo sabremos. Seguimos con las preparaciones o con los inventos del TVO. A la base. Subida de asiento. Hostia, esto de subir el asiento y tal, esto se ha visto siempre en el campeonato de España, en cualquier campeonato regional de Enduro, los tíos altos, ya los tíos altos subían los asientos de las motos de Enduro. ¿Vale? Y luego había gente que no era tan alta y también lo subía. En una moto de Enduro no era tan frecuente porque ya viene del diseño que tiene la moto ya, o sea, la Z que te hace, ¿vale? O la cruz que te hace, el culo con la pierna hacia el estribo, ya no vas como metido en un scooter. Todas estas motos de Trail Ahora, muchas, para llegar a gran público, a todo el mundo, te están haciendo el asiento ese que quedas. A dos niveles. Te subes y dices, hostia, es que llego bien al suelo, me da confianza, no como la teneré o como motos grandes. KTM, por ejemplo, el fallo que tiene para mí, que son súper anchas, lo he dicho muchas veces, o sea, el ser humano no es una U, somos una V, ¿vale? Y te quiere meter el asiento, tío, y te hace un asiento así, y dices, hostia, yo lo he notado. Si te abre de arriba, hay motos, aquí había escutas cuando llegaba, hay motos, que sin necesidad de bajarlas, solamente dejando el asiento un poco piramidal, ya llegas al suelo, te deja cerrar más las piernas. Entonces, claro, ese compromiso de cuando tú vas de pie a sentarte, ponerte de pie y sentarte, si es una moto de esta y tal, cuando llevas media hora y dices, te levantas tú, ¿sabes? Hasta los huevos, ¿sabes? Entonces, claro, evidentemente, con un asiento así, si vas jodido a la hora de llegar, ¿vale? pues llegas de puntillas y en zona de piedras o te agarras, pillarás. ¿Qué pasa con la bici? La bicicleta tiene que bajar el asiento de manera que tienes que bajarte casi de la bici cuando te bajas de la bici, pero la manera de pedalear, ¿vale? La medida, cualquiera que haya hecho bici, más que yo, que soy yo técnica poca, pero... Ah, la BH, tienes que tener... Sí, la MBX y la BH, la BMX, la MBX, la MBX y la BMX, exacto, ¿vale? Pues igual, la pedalada tiene que tener un cierto y eso te exige llevar el asiento tan, tan alto, ¿vale? Que cuando te quieres bajar, tampoco llegas al suelo, todo tiene su... Por eso se hace... Los sueltos se han inventado las tijas tedesco, picas. Ahora se inventó... Que eso, no quiero decirlo, pero eso es muy práctico. Eso hace 25 años, 20... Comencé yo, tío. A estas que lleváis al desierto, por si se pueden quedar clavadas, ¿no le ponéis la típica cinta en el asiento como en enduro para poder ayudar para sacarla? ¿No es necesario? No, no, no. No, porque aparte, vamos... ¿No es una carrera en la arena? No es una carrera. Para la mejor manera de sacarlas, estumbarlas. Estumbarlas, la voy a ir delante y la voy a desolar. Y empujar un poco... Porque no va, con la rueda delantera, tirarlo. Le haces la oruga delante y uno empujando y ya está. Aparte, no se trata de que te quedas tirado solo, es una carrera y hay público y tal. No, no, ahí vamos. Es un grupo... Es raro que te encuentres... Sí que te puedes encontrar en enduro, que tengas que mover la moto de un lado a otro. Que ahí sí que sería práctico, pero no... No, no, no. No te lo cuento. Por eso se monta el asiento rally. Se monta el asiento rally plano. Sí que es lo que dice José, la gente lo primero que hace cuando coge una moto es que hace el efecto contrario, es bajar el asiento. Bueno, es que no llega. No, no, y hay gente que llegando un poco de puntillas dice, no, es que sigue yo más cómodo con los pies planos y está haciendo el efecto contrario que ahora diremos, que es, coño, la moto. ¿Qué os pasa a vosotros dos? Es que como estoy preguntando mucho hoy porque estoy súper... ¿Qué te pasa? Súper curioso. ¿Filtro de aire, lavable, los montáis o...? Espera, pero acabamos con el asiento. Acabamos con el asiento y vamos a los filtros. Bueno, yo he visto un apunte muy rápido. Lavable, no infinito, lavable. Mucha gente... Marc, vayamos por el par de... No, mira el filtro. No, es un filtro lavable. Acabamos el asiento y vamos al filtro y nos centramos en una cosa o en la otra. El asiento no nos ha acabado aún, entonces, ¿no? Sí, hombre, pero... Hemos acabado el auto. Ahora viene el bajo. Pero explica el por qué un asiento totalmente plano es mejor para hacer off-road. Ah, bueno, nos falta. Coño, explica el por qué porque si no... Nos falta, sí, sí. O sea, el asiento no lo ponemos alto para ver mejor de lejos que de más alto. he explicado una de las cuestiones. Hay más, explícala tú. No, las transiciones de peso. Eso. O sea, cuando tú estás abriendo gas, tu cuerpo está delante y cuando tienes que frenar tienes que echar el cuerpo para atrás. Si yo tengo un asiento así, no me queda más cojada que levantarme para poner el culo atrás porque no puedo echar el cuerpo para atrás. Con lo cual, un asiento plano te ayuda muchísimo a trabajar sobre la moto. Y como dice José, te evita estar levantando y desentándote constantemente. Con lo cual, en una moto de off-road no bajáis los asientos porque no llegáis. Hay otras alternativas a bajar la moto. Recortar un poco las suspensiones, etcétera, etcétera. Puedes bajar un poco el asiento, pero hay gente que tiene unos rebajes de asiento que son descomunales. O sea, parece que vas en una chopper, tío. Vas sentado. Y que te acabas sentando encima del plástico. Sí, sí. Y detrás de las palates el asiento del pasajero. Eso no sirve para hacer off-road. ¡David! En la COBE. El David, David. Claro, está bien, verdad. Y esto no lo sé. No lo sabéis, no habéis visto lo que ha hecho. Bueno, lo dejamos entre tú y yo, David. Bueno, os lo cuéntas luego a nosotros. señorita del grupo. ¿Nos habéis visto lo que ha hecho en la COBE? No. Hacemos una foto de la manda que después se ponemos de la mano. Fata, fata. Pero, ha rebajado hasta la caja del filtro. De hecho, nosotros tenemos dos asientos. Ya hicimos un invento para levantarlos. Está amargado con el tema de clack que no llegaba. Nos están haciendo, la gente que trabaja con nosotros, un asiento chulo chulo que va a estar disponible para todas las COBE 800 el que lo quiera. Hostia, asiento mañana, es verdad, tío. Mañana es viernes. Lanzamos la marca XTA Series para asientos de momento para COBE. Ya veremos si para otras motos. Que es el asiento que queremos que mejor va a funcionar en una COBE 800. Ya lo he hecho, he hecho la momento public. Filtros. Y es muy bonito. Es precioso, muy chulo. Puede ser todo de color también. Otra cosa no, pero estos tres tienen muy buen gusto. Pues no solo tiene que ser un buen invento, sino tiene que funcionar. Y que sea bonito. Es verdad que la moto esta es muy bonita. Hablaba yo un poquito de, porque nos gusta todo tener la moto también chula. Venga, filtros. Un filtro lavable no es infinito. Sin filtro, sin filtro. Me cago en la... Eso es nosotros. Sin filtro es nosotros. No, pero es bueno. Un filtro, hay gente que lo lava hasta que se deshace la espuma. No, 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 no. Yo digo gente que no lo lava. Sí. Que se cree que monta un filtro que es un poco más off-road, todo lo que tú quieras, y es lavable, pero no lo lava nunca. No, hay que lavarlo. Hay que lavarlo. Pero ¿cuántas veces hay que lavar un filtro de estos? Siempre y cuando esté lleno de polvo. No, pero ¿hasta cuánto aguanta un filtro? ¿Cuánto es sucio? Coño, siempre y cuando hasta que se te... Hasta que se deshace la espuma. Si no se deshace... Es que no hay más. Si se deshacen tus manos, no son ni con el método ni... Está para cambiar. Cuando notas que el filtro ya, dices... O cuando ves, el filtro viene compuesto, ¿vale? Y vienen con una estructura, el cuerpo, luego vienen una otra espuma pegada que es la banda más naranja o otro tono de color que hace el asiento y tal. Esto de eso van colado, va pegado. Cuando ves que se te despega por algún lado, ¡fuera! O sea, cuando te parece que estás liando tabaco, ya es patiado. Fuera, 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 porque aparte ya te digo, o sea, por ahí entra el cáncer, ¿vale? Explica el proceso de lavarlo. El polvo, el polvo. Yo he visto algunos lavados que dan un poco... O sea, el proceso, lo que no hay que utilizar, ¿vale? Hay sistemas de... productos específicos, unos en spray, que son incómodos porque gastas un huevo y te lleva a limpiar los lavados, o el más práctico que es, pues, para el limpiador de filtros. Entonces, la manera más fácil y más de esto, no te compras un tupper, metes ahí la... vacías la garrafa del limpiador, limpias el filtro, viene, lo escurre... Suele venir esas cajas... Perdona, es que soy más viejo y que me empujo a ver esto hace muy mucho y tal. Esa caja, por ejemplo, la de Twin Eye y tal, viene con una especie de rejilla... Con una rejilla para que la mierda se quede abajo. Exactamente, que no que es que esa rejilla está ahí por... No, no, porque si tú la dejas quieta la caja en un sitio, si me tienes un poquito el pozo de la mierda abajo, te sirve para lavar varias veces, tú vas limpiando el filtro, no remuevas el cubo, ¿vale? Igual que un cubo de fregar cuando se tira seis meses sobre el filtro lo tocas y vas... Ah, ¿era eso? ¿Vale? Sí. El pozo se queda ahí, cabrón. Tengo un cubo en el barco que da miedo. ¿Vale? Me imagino, me puedo imaginar. Viendo en esto, me puedo imaginar. ¿Vale? Entonces, está para coger el pozo, tú limpias el filtro ahí, lo escurres, ¿vale? Lo escurres... Sin estrujarlo. Exacto. Pero bueno, sin reventarlo. Sin reventarlo. No tiene que chillar, No tiene que chillar. Si quiere gastar pasta con el cubo de Twin Eye, en los chinos, hay el táper y luego puedes... No, no, es que hay táperes de estos para rebozar que vienen ya con la rejilla. Y además luego al mes siguiente puedes aprovechar y meter la cena que te ha sobrado para ir a currar. Vale, ahora a los lados. ¿Qué hay que hacer? Siguiente paso. Hay incluso, hay incluso quien ha llegado, ¿habéis visto el escurrido de ensaladas? Sí. El centrifugador. Centrifugo. ¿Vale? Para secarlo. ¿Vale? Para meterlo. No, no, no. Le das vueltas y expulsa el aire. Para secarlo, para secarlo. Sí, pero no lo aprieta, o sea... Ah, sí, sí. Sí, es el centrifugador. Exacto, exacto. Para el centrifugador y tal, parece una chorrada, ¿vale? Pero bueno, o sea, yo tengo un caso. Y luego la vas a ensalada allí. ¿Ves? Sí, hostia. No me jodas. Tiene un sabor a castrol, a 747. No, no. Pero al final no la acabas utilizando. ¿Por qué? Porque cuando ya lo tienes limpio o le haces un poquito con mistol, el último lavado con agua, así y tal, coges un poquito de papel, lo enrollas en papel, enrollas con papel, cual queda la humedad que ya queda en el papel y lo puedes montar. Si vas a salir al día siguiente, lo puedes montar por la noche y mañana ya está seco. ¿Vale? Ya está seco. No lo hagas eso y se hagas con el filtro mojado. Tampoco pasa ya. Hay que poner el aceite al filtro. Total. Total. Entonces está lo que decía, están los dos tipos de filtro. Perdón, los dos tipos de aceite. Está el de spray, que es el más cómodo. Es el más cómodo, pero ese es el más caro. ¿Vale? Tiene que ser un sitio. A ver, el spray para limpiarlo es un desperdicio. No, no, no. Eso es carísimo. Eso es carísimo. No, no. Para limpiarlo es ruina. Pero para engrasar el filtro es lo más práctico. Es muy cómodo y muy práctico porque la otra manera es más guarra. Es aquello que tienes sentir bien el pote de esto, que lo tienes que mojar, lo tienes que empapar todo, ¿vale? Como aquello que empape, que empape, como decía aquel. El jinés. Que empape, que empape. Este es un día un vídeo de un pájaro. que empape, que empape, que empape. ¿Vale? Tú tienes que... Que no significa empape, que le he llevado este empape también. Sí, me han dicho de todo. ¿Vale? Que te quede bien... Hasta pocholo. Que quede bien, 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 bien pringado. ¿Vale? Cuando coja todo el tono y el color del aceite que le has puesto, ya lo puedes montar. ¿Vale? A veces veréis que las cajas de filtro acaban goteando. Al final, bueno, las motos están muy sin embargo a la dieta. Por mucho que sea un filtro que queda pegado, perdón, un aceite que queda pegado en el filtro, siempre hay, entre un poquito del agua, el producto químico que has puesto para limpiar y siempre acaba goteando una gotita para que yo, hostia, si está la moto días en el mismo sitio, te puede gotear la caja de filtro, la caja de filtro tiene un sobrante y te cae en el suelo. No pasa nada. Es que al final acaba... Y es igual que si tienes un filtro de estos dos años con la moto parada, ¿vale? Ese aceite... Ya no está en el filtro. Ya digo yo que ya no está en el filtro, ¿eh? O sea, tienes que volver a arrancar, es sacarlo y volver a meter una engrasada. No sé, ¿sigue? ¿Mete más filtro o algo más? Espuma o los típicos Cayenne y tal, no filtra. Y la manera de filtrar de estos... Que se quede atrapado en el aceite. Es que el polvo se quede atrapado en la grasa. La grasa, sí. ¡Ojo! Ya han inventado uno que sí. 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 Me gustaría verlo. Bueno, por eso digo que... Han inventado uno, han inventado uno que es seco que en teoría... Pero yo lo que he dicho Marge es importante, porque hay gente que igual lava el filtro, no le pone aceite y lo monta. ¿Vale? Y polvo. Y polvo entra el polvo. Ya se ha inventado un filtro que lleva tiempo en carretera ya. ¿Vale? Spring filter. ¿Vale? Exacto. Y bueno... Habrá que probarlo. A mí, yo he estado hablando con el que lo importa y tal. Y bueno, yo no lo he visto. No, no. Yo lo he visto. Lo que no me he tirado en la mano. De hecho, no lo tienen que traer para que lo probemos. Nos dijeron en las Tenedés que iba a ser para las COVID-4 y medio. Ah, no, es verdad. Ya será para las COVID-4. ¿Coño? La gente de Andriani. ¿A eso voy? Lo siento, Javi. A ver si es que no es verdad. Sí, sí, sí. Han hecho un filtro y es que han hecho una cantidad de pruebas que cipas. O sea, y es en seco, tío. O sea, que llega a filtrar y que, vamos, que no se nota para nada, que tapone y que no entre ni gota de polvo. Voy loco por probarlo. O sea, que ya se ha inventado el filtro de muro ¿vale? Seco. O sea, el reinvento de la rueda. Entonces, esto lo trae Andriani. ¿Vale? Hija, yo me lo explico. Por eso digo que habrá que verlo. Habrá que verlo. Es una de las cosas que hay que probar. Venga, seguimos con inventos y preparaciones que todo el mundo hemos visto en todas las motos de off-road. Las alzas de manillar. Fuera. Fuera. Muy alto tienes que ser. Muy alto, muy alto. Pero muy alto. A ver. Las alzas de manillar la gente se las pone por un principio de error de cómo es ir de pie en una moto. Correcto. Él tiene una expresión buenísima. El clip de FAMOVIL. Es buenísimo. Hay gente que lo ves haciendo off-road y va en la misma posición siempre y es un clip de FAMOVIL y pretenden poder ir de pie con las manos relajadas así. Y esa posición no existe en off-road. O sea, o vas a posición de ataque o vas... La gente pretende ir de pie en vertical. Como si estuviera como si estuviera aquí. Como si estuviera aquí. Como si estuviera aquí. Como si estuviera aquí. No. Y eso no existe. No. Así no se conduce en off-road. No. Por lo cual, aparte, cuando tú pones alzas de manillar y Marc Puché, hemos lo explicado bien en los cursos, pierdes el control. Porque una de las cosas es el control de los movimientos del brazo, levantar los codos. Si yo tengo la manilla aquí arriba, ¿cómo coño voy a levantar los codos? ¿Qué tengo que poner así, sabes? Con lo cual, es antidinámico, es una postura antinatural. Por eso, si me marcamos mucho, si me marcamos mucho en los cursos, hablando, aunque sea trail, ¿eh? Sí, sí, sí. trae, 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 marcamos mucho el que hay que llevar el codo levantado. ¿Vale? Y el brazo, ligeramente flexionado. Porque cualquier impacto, tú puedes reaccionar. ¿Vale? Si tú vas así, con los manillares bajos, manillares bajos, con manillar bajo y tal, o con el manillar alto y tal, cualquier susto que te vas a llevar... No tenemos un manillar por aquí. No tienes... Sí, sí. Búscalo, Marc. Vamos a hacer una cosa muy chula para que la gente lo entienda. Hombre, la voz de Noff nos trae el manillar. Es espectacular. El manillar, si lo encuentra. Por eso. Madre mía, que desvuelta. ¿Sabes qué quería hace días? Quería hacer como un potro. Sí. Lo vas a coger tú. Con un potro. Lo vas a coger tú. 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 Y yo te voy a mover el manillar para que demuestres en la posición del codo lo bueno o malo que es llevar los codos levantados o bajados. Esto es algo que, como dice José, en los cursos de conducción off-road trabajamos y mucho. No solo la técnica sobre la moto, sino tu posición sobre la moto. Y que entendáis lo que vais a ver ahora con un manillar. El por qué hay que llevar los codos levantados. Yo me harto de ver gente por detrás que van así. Con los brazos caídos. Es tan fácil que si yo te pido que hagas una flexión aquí en el suelo, cosa que no te voy a pedir. No la hago. Ni con los codos levantados. No la vas a hacer así. No la hace. De apoyar la bañera le va a tirar al suelo. ¿Sabes? Claro, no la haces así. Claro. Has abierto los codos. Sí, señor. Abierto los codos. Esto es lo mismo. Pero aparte hay otra cosa. Dale el manillar a este hombre. Venga. Levanta los codos. Ya lo deteneré. Levanta los codos. Ya me estoy más nervioso. Levanta los codos como los tienes que llevar. Si ahora yendo en moto le derrapa la rueda trasera y él tiene que girar, mirar dónde va su codo. Puede hacerlo. Bájalos. Ahora voy en plan... Le hace lo mismo. Le derrapa... Paquito. ¡Ay! Se acabó. ¡Hostia! Ya lo hemos cagado. Esto es muy gráfico. ¿Lo veis? Si yo llevo los codos bajados y como dice el José la moto me hace un trallazo no tengo capacidad de maniobra. Y esto que dice a ver es exagerado. No, no. Eso es así. Si llevo los codos levantados yo puedo contramanillar tengo control sobre el manillar y como dice Marc tengo más fuerza sobre el manillar porque así no puedo hacer nada. Con las alzas que es lo que digamos y tal cuanto más lejos estás del eje de la rueda que entra la moto menos control tienes de la moto. ¿Vale? Menos control. O sea tienes... Cuanto más arriba te lo pones estás quitando peso del... Exactamente. A la hora de apoyar ¿Vale? El comportamiento no es el mismo. No se puede llevar a manillar tan alto. Si no los fabricantes estarían en el moto de Rock lo manillar es así. Claro. ¿Qué pasa? Hostia es que quiero ir ya. Es que la posición de ir de pie es ¿Alguien ha hecho una clase de body pump de estas y tal? Pues es eso que te hacen hacer... Yo es que fui una vez y el culo para afuera. Sí, el culo para afuera así. Dije esto parece que bueno que no hay nadie detrás. ¿Sabes? El culito para afuera. Enseñado todo el mismo. Pero vaya. Exacto. Esta es la posición de moto en duro. Solo tenéis que ver cualquier vídeo de carrera de la gente que va de los que van y tal y vais a ver la posición. ¿Vale? Si estás haciendo un bacheado un pedregado un camino roto y tal tú vas flexionado pero cuando tienes que hacer grandes tiradas fijaros en el Dakar también grandes tiradas y recorridos largos y tienes que ir un rato de pie En el Dakar llevan tan follados que ya no pueden ir Bueno, ahí ya sí en el Dakar llevas la pierna totalmente estirada ¿Vale? Vas totalmente estirada y ahí no te cansas tanto o sea Apoyas la punta del pie Y los esquiotibiales Exacto Y esos esquiotibiales vas estirado vas con la pierna estirada Entonces ahí Pero el culito va igual ¿Vale? Y tú vas en esta posición Y los codos levantados No puedes pretender ir como si estuvieras aquí esperando a pagar el ticket del cine ¿Vale? O en el resto de Carrefour No, no No se puede Entonces Esto de las salsas Si podéis Fuera Otra cosa Estoy harto de Salimos también el sábado con aquella gente y tal Cogí la moto Hostia ¿Cómo podéis ir así? Las manetas Las manetas Las manetas Las manetas Es que si no No, no, no Solo he visto ir rápido en moto a uno o dos personas con las manetas para abajo Pero son dos foras de serie y habían corrido el mundial de descensos en bici Uno es Jaime Quina Espectacular Porque en la bici no sé por qué se la he llevado Poca gente ha ido a ir en moto Gente que tiene un don Es espectacular Un amigo ¿Vale? O sea, es espectacular La llevaba para abajo pero su posición O sea, síguelo Síguelo ¿Vale? Y en otra lado no me acuerdo Entonces Por lo más general las manetas Si os fijáis y tal Tienen que ir un poquito Mira, aquí trae una maneta Aquí dentro Mira Vale Y ahora les vamos a explicar Nos vemos por tomográficos Hoy Está bien eso De vez en cuando Pero también Si tú llevas las manetas para abajo llevas la muñeca Ahora lo haremos Exacto ¿Vale? O sea A ver, ¿por qué? Cuidado José Vamos a explicarlo primero ¿Por qué la gente nos llega a todos los cursos con las manetas para abajo? Precisamente por la posición de cliente fan móvil Como van así de pie piensan Bueno, pues si voy de pie llevo las manos así Voy más cómodo Realmente Es más cómodo ir así que ir así De la pista No vas a frenar así en tu vida Exacto O no deberías Exacto ¿Vale? La gente en las motos de off-road muchos de vosotros ponéis las manetas para abajo para ir cómodos de pie Y ahora José os explicará por qué es un error hacer eso y por qué la maneta tiene que ir plana Lo primero que hago en todos los cursillos Ya llevo la 8 de T la 10 y la A de 5 y de 4 Nada más llegar en manetas Cuando salen de la aplicación técnica se encuentran todos con las manetas No se las subo como yo pero se las subo un poquito Para, porque eso de golpe no lo puedes hacer No puedes hacer la palla de ajuste al nivel Sí, sí ¿Vale? Entonces Ya te digo tú no puedes ir porque claro cuando tú vas a frenar cuando tú vas a frenar tú vas con la moto y cuando tú quieres frenar ¿Vale? O sea tú no puedes frenar así Primero porque vas a salir por delante Y te parten la muñeca Echas el culo para atrás Lo que hablábamos antes la transición Echas el culo para atrás Echas el culo para atrás y tu posición es esta natural No es esta Es esta Mira la muñeca Puedes coger embrague y el freno Es más si fueras como yo que soy de los que llevo un poquito más yo creo que Mickey Arpa también Pasando la horizontal Pasando la horizontal y Estefan Eves lo vi en Mundial de Motocross y eso hostia y tal ¿Vale? Te puedes llegar a acostumbrar ¿Vale? Porque esta posición O sea Esta Esta posición Esta posición Mira voy a hacerlo aquí Esta posición así Esta posición Y hacer así Tienes fuerza Es más natural que esta posición ¿Vale? Probarlo en vuestra moto Esta posición Y querer hacer esto y tal Lo que te va a cargar los brazos Vais a flipar Y hay gente que se cansa y no se da cuenta que es por la posición de las manetas Yo no digo que ahora de golpe digas hostia voy al parking voy a coger la moto y voy a subir la maneta Pero hacer una cosa O sea poquito a poco Uf te vais saliendo Cada fin de semana que salgas a coger la moto te lo subes un poquito un poquito un poquito hasta llevar hasta que porque si no vas a ir jodido hasta que llegues a conseguir las manetas relativamente planas planas o un poquito para abajo y tal veréis como se te cargan menos los brazos va mucho mejor y a la hora de frenar ¿Vale? A la hora de frenar podéis tirar para atrás el cuerpo y llegaréis igual que no os quiero contar imaginaros esto cuando estás haciendo una tialera o tienes que empezar la moto ¿Vale? Y estás con la moto así que tú estás con el culo en la matrícula de atrás ¿Vale? Quisieras tener la maneta no plana no así para arriba para poder dar el embrague porque así no llegas para poder dar el embrague y poder salir del agujero ¿Vale? o de la rampa ¿Vale? Al igual que el freno de atrás la gente que claro dice hostia es que hay que buscar un compromiso si haces mucha tierra ya hemos hablado de una vez el sistema de pedales de freno está aquel pedal que puede ser un convertible me vuelvo a hacer a mí que haces clac, clac y te la levanta voy a hacer tierra ¿Vale? clac y que tenga un pedal así de alto voy a hacer asfalto lo plegas y tienes el pedal más abajo eso es cojonudo porque tú al igual que estás tirando el cuerpo para atrás a la hora de frenar la posición de la bota para poder tirar del freno trae la bota no puede no puede claro si te sientas tu cuerpo sí que te permite hacer esto con el pedal pero no se frena sentado pero cuando te tiras para atrás y tienes que frenar ¿sabes? no te vas por eso los pedales de freno también hay que acabar subiéndolos ¿vale? vale hablando de las manetas el día que os pongáis a regular o cambiar las manetas sobre todo por favor no manetas de Aliexpress de estas baratas plegables que tienen porque pensar una cosa en Aliexpress hay cosas que se pueden comprar de hecho soportes de teléfono de todo lo que tú quieras pero cosas que afecten a la seguridad no o sea yo vi yo he visto esto con Jordi ¿vale? romperse unas alzas de manillar de Aliexpress partirse en marcha y quedarse con el manillar en la mano ¡hasta puta! no era metálica os lo juro no sé aluminio de China era muy malo era chino malo ese sí que era chino malo 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 ¿vale? eran cérdicas de aquel antimonio de aquel antimonio hecho de escoria hecho de escoria probablemente se había caído alguna vez alguna hostia había recibido pero en marcha sin caerse se le partió la torreta y esto lo he visto en España en cuanto a las manetas yo rota no he visto ninguna pero al cabo de dos salidas la cantidad de holgura holgura juegos esto esto lo incómoda yo reivindico las manetas de las motos son las originales la gente sabe las originales ¿vale? veo que las manetas no doble compuesto bueno es que sí está clavado eso lleva tanto tiempo ahí está clavado hay que limpiar ¿vale? aquellas no lleva doble compuesto y tal y te hace una maneta organizado y es de canto vivo también las hay ¿tá igual? del canto vivo de hecho las hay porque un cliente las trajo se las montamos y dijo quítame esta mierda quítalo quédatelo son bonitas en la estantería pero claro maneta de canto vivo la mejor maneta es la original yo siempre he llevado de mis motos de mis sondas la maneta original la maneta original la maneta original ¿vale? es mi punto de vista otro punto tema protección hemos acabado con esto si pero en la moto más o menos la moto más de esto que se apunte a un curso entonces se explica mejor todo esto en los cursos de conducción hay una parte teórica que es precisamente todo esto posición de manetas y más mucho más bastante más pero esto lo hacemos y luego la primera parte que siempre hacemos en un curso es posición sobre la moto ¿por qué? que esto lo haréis en unas motos de enduro también exacto en los cursos lo hacéis con motos de enduro y luego con vuestra moto trail ¿por qué? porque es la base de todo o sea la gente normalmente y sobre todo cuando vamos yo veo mucha gente que no tiene mucha experiencia y todos conducís en una misma posición o sea frenáis en la misma posición aceleráis en la misma posición pasáis por baches en la misma posición tirando a motocarretera que es el clip de afamóvil ¿hay alguno? que incluso hay variaciones pero bueno esto es lo que hacemos en los cursos ya hemos vendido los cursos hasta aquí un momento publicitario hasta aquí un momento publicitario y vas a decir tengo protecciones ya tenemos manetas buenas originales ¿qué tengo que hacer para que no se rompan? ¿manetas originales? ibas por ahí ¿no? no, no le puedes hacer un corte si quieres en la y luego estamos tema de hostia la maneta y tal vale es que yo voy a llevar aquellas que se plegan y tal a la mierda olvidaros si tiene que romper que se rompa no os cuesta nada llevar en la mochila en la moto tengo que hacer un vídeo voy a hacer un vídeo de cualquier moto en cualquier moto y ahora en el fracove no cabía nada llevaremos en marruecos en el fracove no cabía nada no lo has visto por cierto te lo he enseñado no lo invento no lo invento que he hecho tú ya lo has visto lo que llevo ahí en cualquier moto si te lo curras si te lo curras cabe en un huevo de cosas porque es interesante que tú lleves algo en la espalda pero lo que más pesa que lo lleve la moto que lo lleve la moto no llevarlo tú evidentemente la llave de ruedas si vas a una palanca y tal o el pick up no, no pero si no llevas pick up si sales en moto si sales en moto y tal lo que más pesa es que lo lleve la moto tener en cuenta una cosa todo lo que lleves en la moto como no esté bien ligado si son todas esas sueltas y no esté metido con un poquito de algodón un trapo y tal eso es esmeril o sea es esmeril ¿sabes lo que es el esmeril? es como meterlo en una caja de raca 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 salen los tornillos primero te salen pulidos al cabo de unos años no tienes ni rosca ¿vale? o sea las cosas tienen que ir bien atadas y que no vibren pero tienes que mirar de lo que cabe en la moto y hay muchísimas maneras o sea yo llevo las manetas en la careta de llevar un tornillo y tal pues llevas las manetas con un tornillo y llevas las dos manetas cogidas a lo mejor en la careta detrás del faro las puedes llevar cosas muy sencillas que actualmente habéis visto ya últimamente con tanto internet y si no habéis visto lo podéis buscar en gente que corre a lo mejor el ever rodeo que hacen carrera de este tipo y tal que están solos y claro tienes que llevarlo y tú llevas llevas el agua lo interesante no es llevar 7 kilos en la espalda y nada de hierro en la espalda porque si te caes y luego por ejemplo tornabises llevo un tornabis para yo siempre que llevo llevo un tornabis pues para tocar la suspensión o tocar la válvula de tal llevo uno largo siempre pues llevas el tornabis y lo tienes que llevar en la mochila coges un manguito un tozo de tubo de la sección del tornabis un poquito más pequeño que entre la presión ¿vale? en la punta calentas con una pistola de calor o un mechero apretáis con esto y te queda como un tapón y tienes el destornillador cubierto eso no te lo vas a clavar nunca si te caes ¿vale? pero lo que iba tema manetas hostias que se me rompen que tal las llevas las llevas le buscas un alojamiento a la moto a ver si hay un vidrio que te digo de cómo se pueden llevar las cosas tanto en mi beta de enduro como en la en la en la en la beta wind de eso beta wind de las bicis de calor una de la service ¿vale? dime y una de la service de la service no, no los dos tengo en mi casa los dos no, no la service la tengo yo en la mía pues no pero los que llevamos debajo de las motos tuve yo en mi casa debajo de la no es igual que nos perseguimos una discusión que la gente no sabe ni de qué hablamos bueno caja un paquete hay cabida un paquete un paquete un tochaco así y cabida debajo del asiento en la cove al final de buscado y no cabe lo mismo pero casi casi y va debajo del asiento ha habido que romper unos plásticos que me suben de nada unos nervios en el guardabarros y va de puta madre hay que llevarlas tú llevas las manetas un par de manetas ¿por qué? ¿habéis visto mi moto y tal? ¿por qué? a los que hemos hecho enduro y tal no nos gusta el para mano cerrado el para mano cerrado tiene su sentido ¿vale? es que me caigo mucho bueno pues vale pues te vas a salvar las manetas vale pues si te caes mucho y encima haces una zona de tipo de pedregal y al cabo del día y dices hostia es que en el primer mes rompís 4 o 6 manetas lo entiendo pues ponte uno cerrado y te lo va a evitar hasta que te sueltes un poco no te voy a decir que no el para mano cerrado es muy comprensible en una moto de gran cilindrada motos que pesan motos grandes motos que pesan que cuando te vas a caer ¡ayayay! no lo aguantas y pega una hostia la maneta a tomar por culo en moto de enduro no es así en moto de enduro te puedes caer varias veces fuerte y la maneta se puede doblar o no y no siempre se puede partir hay un truco que es ya vienen también marcadas pero aparte de marcadas no llevar o sea joder la ¿bola? no lo que me ha cogido el manillar no llevarlo apretado a tope ¿para qué? para que si se si golpea la maneta se gire exacto y no se rompa vale esto hay aquí encontréis a gustos estoy fino yo también parlando ¿parlando? pues me he enganchado la bola parlando poneros un poquito más poneros un poquito más se está viendo daros cuenta que yo hoy no he probado coño pues hoy no callas hoy no he probado menos mal que no iba a ser yo hago uno de comer y hago uno ayuno menos mal que no iba a ir hoy hago ayuno hoy hago ayuno chavi tío gracias está buenísimo está bueno de Kripta también antes he dicho Kripta está buena no la he probado pero parece que está buena porque así no queda vale lo que hablábamos exacto yo en mi época llevaba la maneta no llevaba sueltas pero eso es complicado porque claro me he encontrado en alguna carrera en un tramo hostia que con los baches se la acababa bajando entonces al final he optado por decir a tomar por culo si me pego una hostia a doblo lo que voy a perder ya ya he palmado y se la rompo la cambio pero una opción es lo que dice y se ha hecho gusto no llevarlo apretado del todo cuando caes se te mueve y no la partes exacto otra fijaros que las manetas perdón el manillar no manillar bien apretado esto 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 aquí este tornillo de aquí esto manillar no la maneta el manillar apretado esto a muerte como si no hubiera un mañana a muerte si se dobla se dobla os fijaréis que las manetas vienen muchas vienen con una marca ponlo mirando así hacia cámara espérate así vienen con un con un rebaje en cierta parte vale muchas manetas y tal esto es pues eso es un es un límite por lo que cuando tú te caigas y se tiene que romper que se parta por aquí ¿por qué? porque esto te permite a unas malas acabar el tramo la carrera la excursión o llegar a la civilización lo que sea en el caso que sea esto es un punto de debilidad para que se parten de hecho que hay algunos que a lo mejor le damos un poquito más cerras un poquito más vale cerras un poquito más para asegurarte que se rompe para asegurarte que se rompe por aquí vale entonces tema manetas para mano cerrada o abierto yo digo un apunte para el que le guste gastar hay unas unas medias lunas de las abrazaderas de las bombas que llevan nylon por dentro ¿eso has visto nunca? no pues ahí está entonces lo aprietas a morir pero con un impacto siempre gira mira ves yo les ponía teflor teflor en lo barato vale esto ya que hablamos yo que soy un viejo como ha dicho algún analógico analógico viejo 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 uno vale pues yo ponía teflor vale ponía teflor y la apretaba fuerte fue de un impacto el teflor cedía y ya se te movía venga que vamos a que es una hora para manos que eso es importante tengo para manos vale tengo para manos entonces ¿por qué no los puedo llevar cerrados? así que puedes no no yo 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 mi ser yo no me deja yo os contaré el por qué no me deja no me deja llevar los para manos cerrados vale o sea cuando has hecho enduro de hecho en la época que Mickey Arpa corría yo recuerdo yo hacía las motos y tal que agraron José Lito cortaban el manillar le quitaban medio centímetro y hostia los manillares los acababan cortando y dices ¿cómo puede ser? sí porque en enduro a veces pasas por aquellos sitios que tienes que hacer ¡clam! aquello que tienes que esto lo hacen en marcha tienes que pasar primero o sea que aquí dos árboles estamos hablando de dos árboles primero así de dos árboles en el cual un manillar recto no pasa recto no pasa recto no pasa recto no pasa tienes que hacer así claro los mortales pues aquello que aflojas para y haces ¡clam! ¡clam! y el paramanos el paramanos ¿vale? te hace esto el paramanos te hace plan el abierto el paramanos abierto te hace plan y plan esto los pilotos del mundial y la gente buena los pros lo pasan follados ¡plam! ¡plam! entonces cortaban el manillar ¿vale? cortaban el manillar para jugársela un poco menos para jugársela un poquito menos entonces yo me he encontrado salir con motos porque he salido con motos con paramanos cerrados y tal ¿vale? quedarme clavado entre dos árboles salir por delante pegar una hostia delante de la moto pensando que pasaba porque si el paramanos lo hace así claro aunque gires cuando lo gires el paramanos o se multiplica hay alguno que se multiplica y claro por el mismo sitio donde había pasado con una moto ¡pam! ¡pam! con las manetas y tal pasea a la misma velocidad se quedó clavado en el árbol en los dos pinos y salir por delante vale ahora alguno te dirá de cojones eso no tiene cuatro metros no exacto eso está prohibido pero como este lo da igual a la cárcel yo te voy a dar otra explicación del por qué a mí no me gustan los paramanos cerrados espera, espera que no he llegado espera, espérate ¿vale? es que eso está prohibido que está prohibido si es una carrera está cerrado pero estamos hablando por qué no deben de llevar ellos manillas en el apartado yo te he dicho el por qué yo vale, vale, vale el yo mi manía entonces agarré y dije hostia esto es un muerto nunca más aparte que estás multiplicando el manillar le metes el congreso le metes el otro ¿vale? fuera paramanos no luego te puede llegar a caer te puede llegar a caer te puede llegar a caer no, son dos cosas una es que como te pille el dedo es una cizalla es tu caso hombre vale, pues que luego hay otro ¿cuál? hay otro o sea con una mano abierta nunca en una caída rocambolesca y rara nunca te va a quedar te va a atrapar y te va a arrastrar nunca te va a quedar el brazo metido entre el paramanos siempre tendrás salida por el lateral siempre ¿vale? con un paramanos cerrado tu brazo puede ser como una abranca como una rama ¿vale? como una rama se cae y te lo parte si la moto te lleva y tal una moto de 200 kilos haciendo paranca contra tu brazo gana la moto esas son que vamos con paramanos cerrados sí y hemos ido con las TNDs con paramanos cerrados y tal pero son cosas que hay que tener en cuenta y dices bueno lo sé me lo han contado le ha pasado a aquel pues yo decido pero sí hay gente que decidimos pero la gente tiene la percepción de que es más seguro para ti un paramanos cerrados y no es verdad paramanos cerrados lo único que te salva es de que puedas a lo mejor meter la maneta ya está pero para ti es mucho más peligroso a mí se me partió bueno el dedo este se me quedó este no me acuerdo mirando pero totalmente de lado sin caerme de la moto me pegó un trallazo pero un trallazo de la hostia de la tele tú estabas montañas vacías hostia no vi la hostia en directo pero sí que me acuerdo lo tengo roto pero sí que vi el dedo no lo tengo roto me lo puse en el sitio y fui todo el día con los dos me encinté los dos dedos eh sin caerte qué macho no no que no me quedaba otra tío estábamos con un montón de clientes de gente ahí y me lo puse en el sitio con el guante ya no me quité el guante y me los junté pero fue por culpa del paramanos cerrado tío no me quedé fue un trallazo en un sitio de barro y me rompió un dedo y luego lo que dice José es que te atrapa es que te caes y te quedas con la mano te puede atrapar te puede atrapar no sí que lo llevan los de motocross abierto no llevan abierto o no llevan a ver cuántos años han llevado pero cuida cuida otra cosa sí que es importantísimo llevar paramanos las pedradas desde que desde que los guantes son de cirujano sí que es importante llevar paramanos ¿por qué? porque también es muy peligroso pasar por un sitio que tienes una rama y te golpea la maneta de freno y te pegas en un talegazo de paramanos hay que llevarlo porque exactamente o sea te puede solamente creo que el MotoGP se ha visto alguna de estas que aquí le ha tocado el freno ahora llevan como un biorro que les protege la maneta sí, sí porque se hacía eso claro nada más que este en el freno de adelante ¡ay! y la hostia es hay uno que lo hizo con el pie a Mar Marquez uy, uy, uy eso creo que es un territorio coordinador de la tormenta dejemos MotoGP con lo cual sin montar paramanos pero para nosotros abiertos te protege te protege y sobre todo también te protege de las pedradas sobre todo si va detrás mío ¿sabes? de las pedradas que te venís venís una salida las pedradas que te pueden enviar por eso un motocross ahora depende del circuito muchos llevan paramanos si sabes que hay piedra te lo pones porque es que una pedrada es como un tiro y te puede romper un dedo para mano pero puede romper para mano sí pero abierto por eso veis que solo se lasco llevamos para mano abierto ¿vale? más temas es que creo que segunda parte segunda parte yo pensaba que este tema no iba a dar ¿eh? 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 ¿para dónde querés salir? ¿para dónde querés salir? vamos, hacemos una cosa ya estamos escribirnos si queréis segunda parte y si queréis segunda parte preguntar cosas, dudas que tengáis sobre cosas que veis que la gente hace preparación vamos a hacer esfuerzo si proponen algo nos lo preparamos nos lo prepararemos ¿vale? pero no si tenéis dudas hostia yo iba a ponerle esto a la moto ¿lo recomendáis o no? ¿o creéis que esto que he visto en una moto es bueno o no? ¿vale? y hacemos segunda parte ¿parece bien? José, ¿tú estarás la segunda parte ya? ¿o te vas a volver a ir? te ha cagado vayas de cagar ya está ya está ya se le ha pasado ya se le ha pasado pues nada se me ha pasado por ellos por cierto tenemos una idea de hacer un programa antes de despedirnos bueno, me la has dado tú en parte hacer un especial Túnez sí vamos a hacer un especial Túnez porque muchos me estáis preguntando y voy a reconocer una cosa tengo Marruecos lleno y Túnez no y mucha gente pregunta yo creo que es por las dudas que genera qué se van a encontrar en Túnez y qué es lo que hay con lo cual vamos a hacer un especial Túnez ¿vale? a ver si también viene Dani y le invitamos y le convertimos en lo que no es seguiremos con el cachondeo ¿vale? porque bueno yo tenía mis dudas claro yo que sé o sea yo he sido estos últimos días que he visto todo esto de los comentarios que me calentasteis tú sigues sin mirarlos que te los vayas filtrando tú no mires no ahora me da igual porque o sea me calentasteis con la mierda de los haters y tal ¿vale? y la gente que me conoce como Ricardo me han llamado es que me llamas hasta mañana Ricardo hostia José sé que lo estás pasando mal porque te conozco te veo y soy tu de generación y eso como dice la canción de Loquillo ¿para qué discutir si puedes pelear? es lo que dice me cago en entonces claro como aquella que es mejor pedir permiso o cuando tienes un problema cuando tienes un problema con alguien cuando tienes un problema con alguien ibas y dices oye tienes algo tienes algún problema y esto aquí esto es otra lo estás diciendo con un cuchillo con un cuchillo a raíz de lo de Loquillo es que el 80% de los haters no habían nacido son de reggaetón puede ser ¿vale? entonces claro dices hostia José es que yo soy como tú claro y ahora yo lo que decía me estuve calentando porque hostia un tío que no me conoce esos comentarios hasta mi persona sí pero pero es que llevo llevo dos días la verdad estoy súper agradecido gente que no me conoce tengo el de Sevilla que quiere rodar conmigo en circuito digo hostia circuito hace un montón que no rodo ¿sabes? que ha hecho un circuito nuevo en Sevilla gente que me ha enviado whatsapps de gente que no sé quién son y muchos amigos pues que bueno digo hostia estaba dispuesto un poco ¿por qué no? digo o sea si seguís vosotros yo voy a seguir igual yo estoy haciendo unos cursos que va a seguir me llena de orgullo y satisfacción pues sí me llena de orgullo y satisfacción bueno chicos igual le agradecido que está a todos vosotros muy agradecido muy agradecido a Chucky de XFMoto y la gente de Kripta brutal el cava sí 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 próximo día no sé si tendremos más eh y hoy no he probado un cao me lo ha callado me habéis estado vigilando le dais al like si no ha gustado os suscribís al canal hoy no he tocado la alfalfa dais gratis la campanita nos echa nos ayuda un montón la campanita como dice la voz en off y nos vemos la próxima semana así que nada chicos gracias hasta la próxima gracias adiós 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 adiós